Pare un segundito, disculpe, solo voy a hacer que pasen mis hormiguitas, disculpe, pasen mis amores, pasen hormiguitas, pasen hormiguitas Bueno queridos amigos y desde el festival Chapin, yo estaba cuidando a todas las hormiguitas que estaban pasando porque la gente no se da cuenta Y las pasa machucando, yo lo único que quería era que pasaran, pasen mis amores, pasen, pasen, con cuidado, aquí no hay nadie que las vaya a machucar, pasen Un momentito, un momentito, es que están pasando mis hormigas, disculpe, pasen hormiguitas, pasen por acá por favor Pasen, cuidado, cuidado, me las voy a machucar, espérate, espérate, pasen, pasen rápido, mucha hambre Un saludito para la cámara de la mira con cariño, allá está, mire, es una bromita por favor, gracias Disculpe, disculpe, solo van a pasar mis hormigas, disculpe, pasen mis amores, no me las vaya, no, 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 no me las voy a machucar Pasen mis amores, pasen, 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 ahí está, un saludo a la cámara de la mira con cariño, esto es una broma desde Guatemala Gracias Permítame, 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 es que están, espérese, espérese, es que están pasando hormigas Pasen hormiguitas, pasen, 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 pasen por favor, pasen Regálenme un saludito a la cámara de la mira con cariño, es una bromita, mire Alto, 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 espérese, espérese, es que están pasando hormigas, disculpe Pasen hormiguitas, pasen hormiguitas, espéreme, no se las vaya a machucar, pasen por favor, pasen por favor Un saludito a la cámara de la mira con cariño, es una bromita a la Guatemala Están pasando hormigas, están pasando hormigas, no, 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 no Hermiguitas, pasen por aquí, pasen por aquí, pasa por acá, pasa por acá Es una broma para la mira con cariño Espérense por favor, espérense, es que están pasando hormigas, permítame, pasen, espérese, 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 pasen hormiguitas No me las vaya a machucar por favor, pasen, pasen, pasen Un saludo para la cámara de la mira con cariño, es una bromita desde Guatemala Un momento, por favor, un momento, solo van a pasar mis hormiguitas, disculpen. Pasen hormigas, pasen, pasen por acá, por favor. No me las vayas a machucar, no me las vayas a machucar, no me las vayas a machucar, por favor. Ahí está, listo, pasen mis hormiguitas, ya pueden pasar por favor. Un saldito a la cámara de la vida con cariño, mire, es una bromita para Guatemala.